El Parque Nacional con Guillo es maravilloso, si no lo conoce, y no faltan las opciones allí dentro. Lanzarse en balsa arriba abajo, en el salto truful truful, degustar gastronomía estupenda como chanchito al horno, incluso helado de nalca. Son algunas de las actividades imperdibles que podría realizar en este verdadero santuario de la naturaleza. Todos los detalles en esta nota para que la disfrute. Bastó que nos abrieran el paso para iniciar esta ruta entre las refrescantes lagunas de aguas cristalinas, torrentes cordilleranos de impresionante belleza y la más exquisita cocina arraigada en la producción local. Esa que se instala en la comuna de Melipeuco y a donde partimos a bordo del kayak. Trata también descubriendo los secretos multicolores que aguardan al visitante bajo la superficie de la hermosa laguna Conguillío. Pero si de aventura se trata, los jóvenes del turismo Likancur anticipan altas dosis de adrenalina. El más privilegiado entorno, ni más ni menos, que en el salto del Truful Truful, río abajo en balsa y con escasos niveles de riesgo. Y claro, asumiendo todas las normativas, se disponen travesías para visitantes desde los 12 años de edad. Una experiencia maravillosa. Les invitamos a participar y a disfrutar, a conocer y vivir esta experiencia del rafting en el Truful Truful en Melipeuco. Cuesta 15.000 pesos por persona. Eso involucra una hora de rafting y todos los servicios de transporte, equipo, kayakista de seguridad. Y también destacar que trabajamos con gente profesional. En el centro turístico, los pioneros de Melipeuco, el chanchito al horno sacó aplausos. Y es que había que reponer las fuerzas. Aquí el postre cobraría el protagonismo. En manos de los muchachos de la heladería silvestre, desde el mismísimo parque Conguillío rescatamos los ingredientes más naturales del bosque. Esta vez seríamos seducidos por las nalcas. Tenemos embarquillo, tenemos simple que viene con una bola, doble con dos bolas y una tulipa con tres bolas. Bueno, tenemos de muchos tamaños. 1.500, 2.200 y 3.000 pesos. Y van variando los sabores, digamos. Y vamos a dar la prueba de sabor. Maravilloso este helado de nalca. Yo felicito al ché. Pero es que es tu papá. Ah, sí. Pero el cansancio hacía su trabajo y era el momento de ubicarnos en la baita con Guillío Lodge, que con una arquitectura única y nulos impactos nocivos al ecosistema, recibe delegaciones de visitantes del mundo, paradójalmente desconocido para los chilenos. Me encantan los escenarios. La gente, especialmente, es muy cariñosa. La verdad es que se involucra en el transporte, se contrata la cabalgata del vecino, el rafting de la empresa que hace rafting. Y el resto de las cosas que no tiene, que no se encuentran en la comunidad, las tratamos de otorgar a nosotros, siempre y cuando tengan esta visión de hacer una actividad completamente armónica con la naturaleza. Buen momento para el cierre, piedras calientes y manos expertas, para el más pleno de los resúmenes de esta visita a uno de los rincones reservados para el turismo aventura de la Araucanía. Esta relajación, desde el masaje hasta el hot tub, es el mejor cierre que se le puede dar a todas las actividades deportivas y siempre conectado con la naturaleza. Así, solo resta atreverse a hacer esta ruta con precios razonables y el siempre corazón amigable de la gente del sur. Porque los rápidos del Truful Truful prometen ser la nueva sensación del verano, esa que muchos todavía ni siquiera empiezan a disfrutar. ¡Gracias!